Una loba Así me siento yo sin tener tus caricias Así me siento yo en un celo todo el día Recorriendo las calles que recorrí contigo Buscando en otros hombres descubrir tu sonrisa Como una loba aullo por las noches encendidas Para que sepas que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida Finjamos que acabamos recién de conocernos Róbame un beso y llévame contigo muy deprisa ¿Dónde tú sabes que yo caeré en tus brazos en ciudad? Ni me preguntes y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo amando moriría Una loba Así me siento yo Así me siento yo Una loba agresiva Oliendo a leña seca Cubierta de rocío Mordiéndome yo misma Pensando en tus caricias Porque en la luna llena En mi piel te llama gritas Como una loba Aullo por las noches encendidas Para que sepas Que sigo estando sola en mi guarida Y si mañana Volvemos a encontrarnos por la vida Finjamos que acabamos recién de conocernos Róbame un beso y llévame contigo muy deprisa ¿Dónde tú sabes que yo caeré en tus brazos en ciudad? Ni me preguntes y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo amando moriría Una loba Así me siento yo Como una loba Como una loba Como una loba ¿Dónde tú sabes que yo caeré en tus brazos en tu cuerpo amando moriría 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 en tu cuerpo amando mor